El IBEX 35 cierra con leves caídas en una jornada cargada de importantes referencias macroeconómicas. Este martes se ha conocido el PIB preliminar y la tasa de desempleo de la eurozona que suben un 0,1% y un 0,6% respectivamente en el primer trimestre del año. También se ha conocido el dato de desempleo de Reino Unido que ha subido y el CEU alemán de mayo que muestra que el sentimiento económico de la primera economía de la eurozona se hunde. Además se han presentado las ventas minoristas y la producción industrial de Estados Unidos así como el IPC de abril en Canadá. En China por su parte los datos macro siguen dando señales mixtas sobre la recuperación del gigante asiático tras su reapertura post-coronavirus. Este martes BBVA ha extendido las caídas con las que cerró el lunes tras el inesperado resultado electoral en Turquía y es noticia Vodafone que ha anunciado 11.000 despidos en los próximos tres años tras decepcionar con sus resultados. Además la operadora británica ha anunciado que acometerá una profunda revisión estratégica en España, uno de sus mercados más importantes. Asimismo sigue preocupando la ampliación del techo de deuda en Estados Unidos. La mayoría de analistas dan por hecho que habrá acuerdo aunque será sobre la bocina. Este martes el presidente Joe Biden vuelve a reunirse con Kevin McCarthy, presidente republicano de la Cámara de Representantes, para tratar de avanzar sobre esta cuestión. Esto es todo el día que intentabaar sobre esta cuestión. La cachoe es una jugada y tiene una ventaja. Gracias.